Música Hierro mi pecho y muy profundo inspiro Que emoción siento poder cantarle a él Todo mi aplauso, mi grito y mi suspiro Y un gran respeto al grandioso Juan Gabriel Años cincuenta y aquel siete de enero Dios den regalo a Victoria y Gabriel Pedazo mismo de sus campos del cielo A un niño inmerso en el prodigio y en la miel Música Y a ti para Acuaro llegó el sutil presente Para endulzar aún más al bello Michoacán Y luego Acuares siguió la buena suerte Donde las artes le harían ser su gran galán Y hoy todo México le adora a gran artista Por ser tan grande y tan sencillo a la vez ¿Quién no lo sabe qué ejemplo es de altruista? Señor Alberto Aguilera Valadez Son sus canciones tan dulces y preciosas Parecen rosas de ya su gran vergel Van por el mundo como las mariposas Brillando hermosas grandioso Juan Gabriel Son tantos temas que ha escrito con el alma Con el talento que a usted diera el señor Remar quisiera sus flores en mi panga Para que mi alma se nutra de esplendor Su pluma evoca las tierras y los mares Lo alegre o triste lo albino o el coral Señor Alberto repita arriba Juárez Pues jubilosa es su frase sin igual Vuela paloma mi México querido Y en sus montañas tus cánticos de miel Gorges canciones caricias al oído De la fortuna de nuestro Juan Gabriel ¡Suscríbete al canal! Y en sus mundos, ¡Gracias conmigo! Gracias.